TV Azteca TV Azteca sufrió fuertes pérdidas económicas durante la cobertura del Mundial de Rusia 2018 Lejos de significar un éxito económico y financiero, el Mundial de Rusia 2018 fue un auténtico dolor de cabeza para la televisión mexicana, sobre todo para TV Azteca que ya analiza incluso la posibilidad de desmarcarse del fútbol en su totalidad pues ya no es un negocio rentable De acuerdo con un reporte publicado por la revista Expansión, TV Azteca reportó una pérdida cercana a los 61 millones de dólares 295 millones de dólares, 1,150 millones de pesos mexicanos durante el segundo trimestre del 2018 mientras que las ganancias apenas ascendieron a 3 millones de dólares 91.400 dólares, 58 millones de pesos mexicanos Benjamín Salinas Hada, director general de TV Azteca, reiteró que la cobertura de una Copa del Mundo y del fútbol en general es cada vez menos sostenible por lo que se analiza la posibilidad de tomar una drástica decisión, por el bien de las finanzas de la televisora de la Jusco, sur de la Ciudad de México Estamos obligados a revisar el negocio del fútbol de forma integral y evaluar la viabilidad de mantenernos en el, precisó Salinas Hada Reportes de cifras que se encuentran en poder de la Bolsa Mexicana de Valores señalan que el flujo operativo de TV Azteca en lo que va del año sufrió una caída del 76% con relación al mismo periodo de 2017 cuando alcanzó los 65 millones de dólares 452 dólares con 400 centavos, 1.228 millones de pesos mexicanos En 2018 apenas sumó 15 millones de dólares 936 dólares con 700 centavos, 299 millones de pesos mexicanos La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 ayudó a TV Azteca a incrementar sus ventas en publicidad en 11% pero el fuerte golpe financiero lo sufrió la televisora con los elevados precios de la cobertura del magno evento que se desarrolla cada cuatro años 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Como eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 que es la uretritis y como se puede tratar 23 de julio de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé 25 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande De que, 23 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018